Pues Oliver y su pandilla es la gran idea de Disney de adaptar Oliver Twist de Charles Dickens con gatitos y perritos en la ciudad de Nueva York. Mientras que Oliver Twist me parece que sucede, no sé si en Londres o en alguna parte de Inglaterra, esto directamente lo trasladan al Nueva York actual. Es una película además con un montón de anuncios de, pues sale Coca-Cola de fondo y las marcas de los coches y Oliver Twist es así como el gatito monino que no han adoptado de la caja esta típica de cartón que hay por la calle de adoptar los mininos. Los personajes son interpretados por estos, salvo dos humanos que son Faggins, que es como el jefe de los niños en la novela de Charles Dickens. Aquí es realmente un vagabundo que tiene a todos los gatitos y a los perritos que son sus amigos y luego el malvado, que cómo se llamaba este, Sykes, es directamente un mafioso de la droga que se pelea con el vagabundo, pues no me acuerdo de por qué. Tiene canción más como de los 80, ¿no? ¿Cómo esta que estamos escuchando de fondo? Efectivamente, con el perro ahí con la risca de salchichas por el cuello y poco más se puede comentar de esta película, no es de las mejores de Disney. Bueno, de hecho, creo que esta es seguramente la que les quitó las ganas de hacer películas durante un cierto tiempo porque... No, no, esta fue del 88, es justo a punto de saltar al Renacimiento. Por eso te digo que la Sirenita, si no recuerdo mal, es del 89. Sí, de pronto es la Sirenita. Yo pensaba que era un poco más tarde. Fíjate, yo pensé que Disney... Es que la han estrenado tantas veces. Fíjate, yo sí viví el estreno de la Sirenita, que recuerdo que fue un gran acontecimiento y yo pensaba, por eso, que había sido posterior. Pero bueno, o sea... En España la cosa llega más tarde, ya lo sé. Pensé que había habido una temporada en la que no había hecho nada Disney porque, precisamente, como no les iba nada bien, como que habían tenido un periodo de reflexión de decir vamos a parar y a ver qué hacemos después. En Oliver y su pandilla sale Chismarín haciendo de Chihuahua. Chismarín. 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 Chismarín.